Hoy, en A Quién Corresponda, asegura que su sobrina falleció por una negligencia médica. Sus brazos estaban color lila, a la media hora ya estaba moratada, ya tenía ojeras negras, verdaderamente estaba asfixiándose. El descuido de un chofer de transporte público afectó su salud. Dice ya, hasta aquí, ya no podemos hacer más, ya no se puede pagar más. Los defensores públicos de la Ciudad de México brindarán asesoría y asistencia jurídica en casetas de tensión. ¿Qué tal? Ya no se puede hacer más, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a ver que sí se puede hacer mucho, mucho, mucho más. Muy amable, sí. Anda, ahí vamos a abrir con esta. Me estaciono porque no me importa. Y nos mandan esta fotografía. No es que dudé, es que alguien que trae un Ferrari pueda tener una discapacidad. No lo dudaría. ¿Pero usted se cree que sí tenga discapacidad? Sí, mental. ¿Sabe por qué lo dudó? ¿Mande? Mental. Mental, no. ¿Sabe por qué sí lo dudó? Porque para subir una silla de ruedas a un Ferrari debe ser medio complicado, ¿no? Sí, incómodo. O a lo mejor tiene otro tipo de discapacidad y se gastó su pensión en un Ferrari, ¿no? Puede ser. ¿Tú no sabes cuánto le dio un de pensión? Pero bueno. Ay, ay, ay. A ver. Alfonso Vargas Torres nos envía esta nota para compartirla con el público. Y les dicen que está prohibido enfermarse. Maravilloso sería que de repente estuviera prohibido enfermarse, ¿no? Sería maravilloso. Pero no. Cuando esta mujer hablaba con su sobrina, Patricia Mancera, corona de 64 años de edad, detectó que algo estaba mal. No le entendía lo que me decía porque la oí asfixiándose, no le salía la voz. En ese momento decidí llamar a una ambulancia e irme para su casa y llevarla al hospital. Llegaron a urgencias del hospital Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Una doctora me la ve y me dice que se le tienen que sacar unas placas de rayos X. No había nadie en el cubículo de rayos X. Lamentablemente Patricia se enfermó el primero de febrero, día festivo. El personal en el hospital era limitado. Explica que la doctora que la atendió, cuyo nombre le fue negado, solo se limitó a poner suero y oxígeno. Sus brazos estaban color lila. A la media hora ya estaba moratada, ya tenía ojeras negras. Verdaderamente estaba asfixiándose. De nada sirvieron las súplicas para que la paciente fuera atendida, pues la doctora simplemente la ignoró. Me dijo que me callara y me saliera. Y en el mismo tono que me lo dijo la doctora, en el mismo tono le contesté. Le dije, ni me salgo ni me callo. Atiéndala, por favor. Luego de tres, tres horas de angustia, decidió llevársela a un hospital privado. Supieron que era un virus muy agresivo, muy, muy agresivo. Por eso era la asfixia, no le pasaba el oxígeno. Pero ya era muy tarde. Patricia Mancera murió horas más tarde. Los primeros 45 minutos o la primera hora de su estancia en el López Mateos fue decisiva debido a muerte. Describe que no había un jefe de urgencias. Todos los médicos eran residentes y la doctora que aparentemente dejó morir a su sobrina jamás mostró un indicio de humanidad en aquella sala de urgencias. En ningún momento la vi junto a una cama atendiendo a un paciente. Siempre la vi sentada frente a una computadora. Siempre estuvo tecleando, siempre estuvo escribiendo. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Si la cuestión de muerte era eminente, o sea, no se podía hacer nada médicamente hablando, para la entrevistada Rosa María siempre existía una negligencia porque no vio esa entrega. Si hubieran visto la entrega y las ganas de sacarla adelante y muere, lo toman como, pues hizo hasta lo imposible. Pero cuando surge esa duda de si habrán hecho lo imposible y uno no vio esa lucha a la que hacemos referencia, la vio en un escritorio, la vio trabajando en otra forma, te surge esa sensación. Con todo gusto, lo vamos a hacer llegar directamente, directamente lo vamos a hacer llegar a la oficina de José Reyes Baeza Terrazas, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Issste, para que lo valoren directamente en esa oficina. Nos vamos a brincar todos los caminos, Rosa María, y directamente vamos hasta arriba, para ver si existe alguna negligencia, para ver si existe falta de humanidad para atender a la gente, para ver si hace falta preparación. Bueno, desde aquí corresponde a Puebla, Sandra Ortiz, nos hace llegar un número que van a recordar para siempre en una familia, el 76 de una ruta, la ruta 76, tristemente siempre va a ser recordada por un grupo de gente. A sus 55 años de edad, Doña Lupita sufrió un grave accidente, el 23 de abril de este año. Yendo de su casa al trabajo, la ruta 76, unidad 31 del transporte público, sufrió un accidente por transitar a exceso de velocidad. A la hora que fue el impacto, yo quedé encima del asiento de él, porque iba yo atrás del chofer. Cuando yo ya reaccioné, ya estaba yo sentada, pero yo mis piernas, yo lo que me dolían eran mis piernas. Ninguna autoridad llegó al lugar del accidente. Los involucrados en el incidente se arreglaron y el chofer de la ruta 76, con la intención de no responder a los lesionados, se dedicó a dar vueltas por la ciudad. Ante la insistencia de las víctimas y la amenaza de llamar a una patrulla, los llevó finalmente a un hospital, donde la aseguradora se haría cargo de los lesionados más graves. Pero a ellas se rehusaron a darle la atención, e incluso le ofrecieron 100 pesos para que se fuera. Ante su negativa, finalmente la atendieron. Al parecer, además de esguince cervical, tiene dos vértebras fisuradas. De repente, el doctor general y otra señorita del seguro, dice, ya, hasta aquí, ya no podemos hacer más, ya no se puede pagar más, y hasta aquí me quitaron sueros, todo. Doña Lupita fue dada de alta pese a su delicada condición. A pesar de los fuertes dolores, de la insensibilidad en una de sus piernas y de haber perdido control de sus esfínteres, la mandaron a casa sin receta ni indicación alguna. Ella era el sustento de su casa y hoy nada puede hacer. Sin dinero, doña Lupita está ahogada en deudas. Yo lo que pido es ayuda, cómo pueden seguir trabajando, siguen laburando, haciendo daño, que nos cambian la vida. Para quien corresponda, Sandra Ortiz. Y vaya la pregunta del presidente municipal de Puebla, Luis Bancerrato. Presidente municipal de Puebla, Luis, con todo el respeto que me mereces, ¿sabías que tu transporte en Puebla tiene un seguro con tantas limitantes? ¿Por qué los dejas circular si tienen tantas limitantes? Si la aseguradora le dijo, ya no se puede hacer más, pues, ¿cuánto cubría? Entonces, a lo mejor no es el seguro adecuado para quienes manejan un transporte. ¿Y hay exámenes para ver si son de confianza los choferes que están transportando a los poblanos en la capital poblana? Está interesante. Puebla está creciendo, por otro lado, a pasos agigantados. Pero con respecto al transporte, pues, están igual que en otros, ¿eh? Están igual que en otros lados. Sin seguros, o sin seguro suficiente, irresponsabilidad de los choferes, insinuación de me escapo y no me ven. ¿Varía la pena que le echas un ojo a Luis Bancerrato, presidente municipal de Puebla, y revisar este caso en especial? Si la aseguradora tenía tan poco contratado, ¿por qué la línea 76 no se hace cargo de los gastos? Y la respuesta te la tengo también, además de la pregunta, porque seguramente saldrán muchísimos más usuarios a los que dejaron desamparados y no les pagaron después de alguna bestialidad de estas. Voy a las casetas de atención. Lina López Soto está en ellas. Lina, ¿cómo estás? Muy bien, señor Garralda, muy bien. Aquí estamos con la señora Ceci García. Ella ya platicaba hace unos minutos con ella, señor Garralda, que ha presentado todos los trámites necesarios para recibir sus escrituras, pero no se las han dado. Pues felicidades. Ah, ¿no te las han dado? No. O sea, felicidades porque está realizando este trámite, porque mucha gente deja sus propiedades intestadas. Pero la señora Ceci nos dice que ya lo hizo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se las entregó? Pues mire, señorita, hace aproximadamente tres años, va a ser ahora en junio, no sé, de junio, que yo fui a la notaría número 54, que está en San Cristóbal de Catepe, a nombre de la licenciada Yunen Niño Rivera de Leal. Ella es la responsable de esa notaría 54. El licenciado Jonathan Daniel, ese es el que estaba tramitando mi liberación de hipoteca, mi liberación de hipoteca, que es lo que yo no necesito que me haga favor de hacerme. Yo le pagué ocho mil pesos, que fue lo que él me cobró, adelantado, desde el 11 de junio se los pagué. Entonces, resulta que este señor me trae a vueltas y vueltas desde hace tres años, licenciado. ¿Tres años? Estoy desesperada. ¿Pero qué te dice? Que están en vacaciones los señores, que están en paro. Que tienen mucho trabajo. Que hay mucho trabajo. Pero los tuyos también es trabajo. Que están en proceso. Ahorita hace tres semanas que fui y me dijo, ya están en firma, señora, tres semanas y nos las dan. Yo ya no le creo, ya son tres años, licenciado. ¿Y quién tiene que firmar esto, el notario? Me imagino que allá en la notaría. En la notaría, sí. Pero el notario ya sabe hacer su firma, no puede tardar tanto en firmarla. Fíjese que no creo que esté enterada la licenciada, la responsable, ¿verdad? Y un Nuen, por lo menos que ella revise a sus trabajadores. ¿Qué hacen con toda la gente que les dan las responsabilidades ahí de hacer trámites? Y algo que quiero resaltar de la señora Ceci es que, bueno, la casa ya la vendió, señor Garralda. Pero lo que me decía es que yo estoy preocupada por esta gente que ya es la nueva propietaria de que esas escrituras queden a su nombre. Entonces, no dejo ahí la casa botada y háganse bolas. Habla muy bien de su persona, Ceci. Yo tengo la necesidad de que los papeles salgan bien porque la señora confió en mí. Yo tuve una necesidad de tener que venderla y la señora confió en mí, me la pagó de contado para poder yo obtener otro bien aquí en el distrito. Y resulta que... A ver, platícame una cosa, Ceci. Sí. Tú compraste una casa, que es la que vendiste ahora, la compraste bajo qué sistema, un banco. De crédito, un banco, licenciado. El banco ya lo liberó, ya te dijo felicidades, acabaste de pagar. Me dio la carta de liberación, ajá, y me dijo con esta carta y la tarjeta que me llevó del licenciado que me iba a tramitar en la liberación, con eso lo iba a trabajar él, pero resulta que no había hecho nada el licenciado. Ya te cobró. Vueltas y vueltas y no hace nada. Yo ya no sé dónde ir, licenciado. Pues ya llegaste a un lugar adecuado porque si a la que encabeza la notaría número 54 en el Estado de México, nadie le deja saber, por este medio sí se va a enterar. Sí, de San Cristóbal de Catepe, sí, la licenciada y un buen niño de Rivera de Leal en la notaría. Que como tú dices, a lo mejor la licenciada, el niño de Rivera de Leal, no tiene ni conocimiento de tu documentación. Hay alguien ahí que no está chambeando como debe hacerlo. Así es, mi vida, sí, no soy la única. Yo en los tres años que he estado yendo vueltas y vueltas. ¿Ya hiciste amigos? No, sí, 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 sí. No, y es una persona, otra, otra, que así los traen vueltas y vueltas. Ya puro conocido de tres años. Sí, 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 licenciado. Son dos años más. No, qué barbaridad, sí. No, pues ya es una fiesta mejor y los ves en otro lado y no así. Ya está así en la fiesta ya. Dicen, bueno, está bien. Vamos a entregarle a los escritores. Vamos a tener muchos amigos que llevan tres años. Pues vaya, mira, vamos a hacer una cuestión, Ceci. En estos momentos está Samia conmigo en piso. Le voy a pedir que al terminar el programa, así me van a aguantar un poquitito, o si puedes hacerlo ahora, Samia, hablar directamente o a la notaría 54 en el Estado de México o hacer un llamado a los notarios de la República, del Estado, para que prevengan a Yuné Niño Rivera Leal, que es la encargada de la notaría número 54, y que con esto la prevengan, que haya alguien de su gente, que ya cobró, ya tienen ahí el costo de esto, y el banco se mandó con ellos y que aquí está quedando muy mal. Tomasame, a ver si podemos hacer una llamadita. Licenciado, le agradezco su atención. Muchísimas gracias. Aguántame, Ceci, aguántame, aguántame. Ay, licenciado. Van a hacer unas llamaditas, Lina, te encargo. Claro que sí, señor, estamos al frente. Gracias, muy amable. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, Chaparrita, gracias. Muchas gracias, gracias. Muy bien. Ay, ay, ay. A veces, a veces llega a tardar un trámite notaría por investigaciones y demás, pero cuando pasan tres años, algo ya pasó ahí, algo ya pasó. O el registro público en el Estado de México está tan lento. Y me encanta que me digan que hay cosas que están para firma. A veces cuando me dicen, es que está en firma, está para firma, me imagino al titular de lo que sea, que tiene que firmar, como ensayándola. No, no, hasta que aprenda a hacerla, te hace tu trámite, estamos fritos. Si tienes dudas sobre tu crédito de Infonavit o no sabes cómo tramitarlo, hoy nos acompañará personal del Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavit para resolver cualquier duda sobre el tema, solo llame a la línea AQC 5166-2313. Le damos la más cordial bienvenida a todo el equipo de Infonavit. Rubén, Patricio Hernández, Norma Vázquez Reyes, mi gracias. Gracias, David Pechina Group, director general de Infonavit. Gracias, tu compromiso se está cerrando. ¿Qué es? Vamos a ir directamente con ustedes a atender a la gente para que vean que el Infonavit está haciendo ese gran cambio. Y hágame caso, si su vecina ya le dijo que ya no está tu dinero, no le pregunte a su vecina, pregúntale a la gente del Infonavit, el día de hoy están aquí 5166-2313, ellos podrían contestarle de inmediato. Gracias, Elena Ruiz, me manda un video, primero nos dice que ya, ya es preocupante, es el tercer día de la quinta semana con esta fuga. Y nos manda videos, hizo su denuncia, lo hizo directamente a las autoridades del agua, pero ya nos manda videos donde ya, 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 ahora sí ya se están fatigando de ver la cantidad de agua que se tira todo el día. El problema es que ya contestaron los del agua, los encargados del sistema de aguas, le contestaron que ya tienen el reporte. Pues venga, felicidades que tienen el reporte, lo que ella quiere es la solución, ustedes ya tienen el reporte y qué tal que ustedes lo solucionen, porque ya están a mano, ¿no? Ustedes ya tienen el reporte y ya tienen su fuga, pero ¿y si la arreglan? Es un tiradero de agua, para mí se me hace un gran pecado, no sé qué opina usted, pero toda la gente que tira agua en una ciudad, en un país, en un estado, es un pecado, es un pecado. Si a usted le sobra el agua porque usted tiene el beneficio de estar cerca de un tubo de esos que nunca cierran, gócelo, aprovéchelo, el privilegio de tenerla ahí, pero no pon eso en la desperdicia, no se ponga a tirarlo. El día de hoy estará con nosotros en breve platicando a petición de usted, la maestra María de Rocío Morales Hernández, juez 61º de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la violencia familiar, las medidas de protección para las víctimas, aquellos que en un divorcio son capaces de mentir y acusar a un esposo de violación y demás para quedarse con la casa, para quedarse con el dinero, no dejar de ver a los niños, las cosas están cambiando y es un tema que voy a platicar con ella en breve porque las dos cosas están cambiando. Aquella señora que por un abogado recibió el consejo de, di que abusó, que trató de abusar de las niñas para que te quedes con la casa, el dinero y todo, hoy esa mentirosa puede tener un problema serio, las cosas están cambiando, los jueces están switchándose a otra frecuencia y hoy una mujer que miente para ganarse la casa, la lana y todo y no dejar de ver a sus hijos, puede meterse en un bronco, que le cuento. Hoy tenemos mucho, mucho que platicar. Mi, 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 gracias. En breve estaré charlando con ella. A ver, vamos hasta Coyoacán. Nos dice que todo tranquilo porque le robaron el taxi. No vaya a ser por el doble no circula, ¿verdad? José Luis Rodríguez Díaz es propietario de un taxi. Por un acontecimiento imprevisible dejó de ruletear. La unidad se la rentó al señor refugio Armando Trinidad Hernández, pero al parecer este último fue víctima de un asalto. Llegando al destino, ahí a Milpa Alta, las personas están diciendo, pues por aquí está bien. En eso él se da, se percata que venían dos personas caminando normal, la persona que viene atrás, él menciona que lo amaga, lo jala hacia atrás y las otras dos personas suben la unidad. El auto cuenta con seguro, la cobertura lo ampara. Sin embargo, no les respondieron aún cuando existe una denuncia ante el Ministerio Público de Milpa Alta. Pues jamás se comunicaron conmigo. Nos platica que el gerente general de la aseguradora, Cristian Márquez, y el contador Julio César Martínez le ponen muchas trabas para cobrar. Quieren que entregue un papel que a decir de José Luis nunca le fue entregado. Y había un documento que ellos, pues ellos lo tienen en su poder, pero da la casualidad que el único papel que ustedes tienen se desaparece, le siente feo la hora de salir y pues no puse a llorar ahí porque es nuestro patrimonio. El señor Rodríguez pide que las autoridades intervengan para que la compañía de seguros cumpla con lo que establece su póliza, por la cual pagó una anualidad de 10 mil 500 pesos. Pedí nada más lo mío, o sea, no puedo pedir más, nada más que se haga justicia. Alguien corresponda a Constanza Blanco. La aseguradora es trabol, es aseguradora o es mutualista. No te apures, si ellos perdieron el papel que les entregó la Procuraduría, la Procuraduría lo tiene en una computadora, lo mandó a imprimir y después de que lo imprimió, te lo entregaron, se lo llevó a la aseguradora y ya quedó. Bueno, vamos a pedir apoyo directamente hacia las autoridades porque así puede aparecer rápido el documento, ¿no? Yo, sí. Muy bien. No está complicado. Oiga, me podrían volver, no se acostumbran, pero bueno. Cristian Márquez y el contador Julio César Martínez le ponen muchas trabas para cobrar. A ver, a ver. Trabol, no conozco esta aseguradora, ¿usted la conoce? Ten línea directa con Jorge Garralda en arroba jorgegarralda. Envía fotos, video y describe tu denuncia en arroba jorgegarralda. ¿Badislav? Bien, ¿por qué no me envías un correo a acusea arroba tvazteca.com.mx? Va a ser mucho más fácil, describiendo un poco más la bronca de tu cuate, la casa, la concubina, los hijos grandes, todo eso estaría interesante. Selene Ruiz, gracias a ti, qué bueno que sigues insistiendo en denunciarlo del agua y aunque tengan el reporte, sigue insistiendo, yo insisto, por acá, tiene que quitar una fuga, no podemos tirar este vital líquido. Vicente Pérez, gracias, muy amable, te mando un abrazo, muy gentil, gracias por el reconocimiento, muy amable, gracias. ¿Dónde encuentro el reportaje del niño de ayer? Lo tenemos, está, César, está en Facebook la historia del niño de ayer, ¿verdad? Es un caso calificado como bullying, donde una criatura de 10 años se agredía por uno de 14, donde avienta una piedra, un trozo de cemento sobre la cabeza de esta criatura y están tratando de comprar una placa que es elástica, porque tiene hueco en la cabeza, para que vaya creciendo y estirando con él. Entonces, está en Facebook la historia y ojalá que nos ayuden, necesitamos llegar a los 700 mil pesos para juntar y comprar esa placa y que este niño tenga una infancia muy tranquila. Gracias también a los abogados que ayer me decían, el niño evidentemente no puede ser sentenciado, tiene 14 años, pero sus padres sí pueden correr con los gastos de los daños que él ocasiona. Son decisiones que tomará la familia. Los abogados ya están hasta ofreciendo más abogados, cómo le entran a este caso. Rafa Reyes García, te lo agradezco. Bueno, son instrucciones, primero, al inicio de don Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, y ahora de Benjamín Salinas Sada, atender a nuestro público, brindar apoyo por Cazteca si ayuda, y para nosotros es un placer hacerlo, y esta es la ventana donde se puede arreglar a la vida, la vida de muchos mexicanos, la vida de muchos mexicanos, y lo hacemos junto contigo. Todas las historias son reales. Gracias por sus comentarios. Vamos hasta Coyoacán. Lina López Soto nos dice que hay una ruptura de ilusiones tremenda. Ana Lezama Sosa tiene 24 años y no terminó la primaria. En Veracruz, en Soledad he doblado, pues no hay mucho dinero, y somos varios hermanos. Mi papá ya no pudo seguir pagando. Bueno, me quedé ya para terminar lo que es la primaria, pero ya no pudo para seguir pagándome el sexto año. Recuerda que desde los 12 años comenzó a trabajar porque eran nueve hermanos. Su vida dio un cambio cuando a sus 20 años se casó y se mudó a la Ciudad de México donde buscó trabajo. Para que te den un trabajo de limpieza, ya te piden la secundaria terminada. Tomó la decisión de superarse y acudió al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, ubicada en la delegación Coyoacán, donde asegura vivió una desagradable experiencia. Tampoco me gustó el trato de la persona que me hizo el examen porque no me supo explicar nada más. Estaba con su celular ahí jugando. No sé qué hice yo mal, que agarró una hoja, la hizo bolita y la tiró. Le pidieron que regresara el 8 de abril del 2016 para recoger los resultados del examen. Ahí voy yo contenta, me voy con mi esposo temprano. Y llego y que no estaba ni registrada y que no aparecía en el sistema un examen. O sea, no había nada. Frustrada y decepcionada, es como dice encontrarse porque su único ingreso económico es el que obtiene por el cuidado de unas máquinas de juego. Ana solicita apoyo para que el INEA la admita y así logre concluir sus estudios básicos. Con esas cosas matan las ilusiones de las personas. Y la verdad es algo muy triste, o sea, que eso esté pasando. Porque si va uno a buscar un apoyo y que no te lo den, pues te vas para abajo, te deprimes. Para quien corresponda, Lina Loesoto. Gracias, Lina. Gracias, Mauricio López Vázquez, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Alinea, el compromiso es que ningún mexicano esté fuera de la educación y cuando los adultos desean hacerlo, es maravilloso. Si usted es un adulto que no tuvo la oportunidad para prepararse, que no le dé pena, en cuanto regrese a la escuela, no se, no, no imagine que va a estar con niños de primaria. No, hay muchos adultos en México que se están regalando otra oportunidad y usted puede ser de ellos. Mi, 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 gracias. De otro lado del estudio, de la más curiosidad, mi venida. Mi, gracias, maestra María del Rocío Morales Hernández, juez 61º de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El tema de la violencia, mira, tengo una cantidad de preguntas bárbaras. Rocío, déjame ya tutearte. Rocío es una juez que ha tenido que enfrentar las situaciones de muchas familias que con la violencia ante ella tienen que declarar y descubrir unas cosas espantosas. Y otras que se pueden frenar porque llegas a tiempo, pero hay otras que no. No, y además hay consecuencias tremendas porque era lo que decías tú un poco la última vez que me diste a favor de invitarme. Cuando quieren llevar al penal los problemas familiares. El penal es la última raza. O sea, cuando todo... Ahí te estás metiendo en un terreno que tenemos muchos casos aquí de hombres que se separan. Pues ya ni modo, no funcionó la relación. Hay que buscar cómo afectar menos a los hijos. Pero se empiezan a dar de niñazos los papás. Y aparecen abogados, porque esas ideas no les salen a una parte de la pareja, donde acusan de maltrato, violencia, intento de violación. O hasta de violación, que después se revisa a las víctimas y no existía la violación. Y envenenan a los niños. Y cuando ya investigas un poco más, era con el afán de que no los vuelva a ver. Como castigarlo. Tú descrides con los hijos. Fíjate que el problema... ¿Qué pasa? Esto está cambiando, ¿no? El problema es fuerte. Te voy a decir por qué. En general, la mujer es la que sufre la violencia. Pero eso no quiere decir que no existan mujeres que abusen de la protección que les está dando el Estado. ¿Qué hace el Estado mexicano? Bueno, sobre todo después de Belén Tópará. Tenemos que tomar medidas para que la mujer no termine muerta con todos los feminicidios que tenemos. Ok. Pero en esto hay quienes ya están abusando, porque también hay hombres que engañan a la autoridad, porque no creo que los engañen, pero engañan a la autoridad con cuestiones legales y acusan a un hombre que está cumpliendo con cuotas, que está cumpliendo como tal, para castigarlo y que no vea a los niños. Y se quedan con propiedades, se quedan con todo. Inventan eso. No solo para que no, va más allá. Yo he tenido asuntos en los que acusan al papá de hacer tocamientos a la niña o al niño, o en el que de plano los acusan de lo que tú decías hace un momento, de violación. Estas ya son palabras mayores. Porque pasa de un tribunal civil, te pasas a uno penal, porque ya hay un delito penal que podría acabar alguien en la cárcel, por eso. No, y en penal tenemos también grados. Ahorita todavía con el sistema que está vigente hasta el 18 de junio, que vamos a entrar nosotros ya en pleno. O sea, el tradicional, el que conocemos desde hace tantos años. Sí, nosotros entramos el 16 de junio, perdón, corrijo. Pero bueno, con ese sistema tradicional estamos divididos en delitos graves y delitos no graves. Delitos graves alcanzan libertad provisional, delitos no graves se quedan en la cárcel. No graves? No graves, libertad provisional. Y con libertad provisional. Graves se quedan en la cárcel todo el tiempo que dure el proceso. Exactamente. Es vocabulario aquí como medio policíaco, guardado va a seguir el proceso. Guardadísimo, ¿eh? Porque es que dicen, es que aunque llegues tarde, no se va la clientela. No, pues sí, no tienen forma de salirse, ¿verdad? No, sigue su juicio guardado. Esto se oye muy mal, pero es clientela literalmente cautiva. Ah, sí, chico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú denuncias, no hay mejor cobrador que un carcelero. Si tú denuncias a una persona por un delito que sabes que va a tener prisión preventiva, la persona va a ceder o la persona va a aceptar. Y este tipo de delitos además se van de oficio. Si denuncian por tocamientos o si denuncian por violación, la persona va a estar ahí. Pero a ver, de los casos que comentábamos, se nos acabó el tiempo, la mujer miente. Mira, te voy a contar. La autoridad, dices, automático, por ley, se va de oficio. Ya se tiene que seguir la investigación. Para decirle que eres inocente, o sea, vas a acabar en un mes inocente después de muchas entrevistas. A lo mejor. No, a lo mejor. Estamos hablando de esos casos donde las mujeres se han abusado. Porque acuérdate que en estos asuntos, estos asuntos son muy delicados, Jorge. Qué bueno que nos invitas para platicarlos. Pero ¿por qué las mujeres, los abogados, las invitan a mentir ante una autoridad? ¿Y por qué mienten ellas? La mentira no debe de ser. La mentira sale tarde o temprano, la vas a encontrar. A veces. A nosotros, ¿cómo las hemos encontrado? Por ejemplo, una chiquita que nos llevaron de tres años, cuatro años, no recuerdo bien. Y entonces decían que el papá la había tocado. Ahora ya hay protocolos para ver cómo tienes que interrogar a los niños. Ya nos permiten usar los tratados internacionales. Ya nos permiten apoyarnos en todo esto. Y ver el interés del niño. ¿Qué hicimos en este asunto? Tengo una niña de cuatro años que ante el Ministerio Público dijo que su papá la tocaba y que le tocaba. Ellas usan otro lenguaje. Dicen, le tocaba la cola y que le tocaba. Cuando nosotros mandamos llamar a la niña, lo primero que hicimos fue allegarnos de una psicóloga. La psicóloga trajo los juguetes sexuados. O sea, son muñecos sexuados que son una maravilla. De veras, ojalá vieras cómo funcionan las psicólogas con esos juguetes. Entonces, primero tienes que entrar en empatía con la niña. Si tú vas con un juez... Y te tiene que conocer a ti, juez. Porque tú tienes que estar ahí presente. Y tiene que estar tu secretaria de acuerdos. En mi caso era secretaria de acuerdos, era mujer, porque era la que iba a dar fe de todo. Estoy hablando del sistema tradicional. Entonces, lo que hicimos fue empezar a jugar con la niña, que si teníamos plastilina, que si las muñequitas. Llegó un momento en que ya le pudimos preguntar a la niña. Y no avanzábamos y no avanzábamos hasta que llegó un momento en que le dije que tocara a mi secretaria de acuerdos, así como su papá la tocaba. Y entonces le dio un abrazo y le tocó el brazo. Eso no era ni tocarle la cola, ni meterle la mano por abajo de la ropa, ni meterle nada. Ahí nos dimos cuenta que estaban usando a la niña. Pero esto que... Para poder llegar a esa conclusión, date cuenta que nos llevó a adecuar un espacio que no teníamos. Ahorita ya en los nuevos juzgados... Aguantamos un segundito que nos van a cortar y nos vamos a enlazar. Pero aguantamos un segundito. Ya sabía que este tema se iba a parar. A la gente de aquí, a quien corresponda en Jalisco, les mando un abrazo. Mi gracias. Este tema ataca a toda la sociedad en México. Es un tema nacional. Es un tema donde, como nos comentaba hace un momento, la maestra María Rocío Morales Hernández, juez 61º de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en una denuncia involucrando a una criatura de cuatro años después de los estudios psicológicos y con la experiencia que han desarrollado los jueces y la que viene ahora con estas innovaciones a los tribunales, detectan que fue una exageración de la mamá y el afán era castigar al papá que no la hubiera. No, meterlo a la cárcel. Aquí estamos yendo más allá. ¿Me la hiciste y voy a hacer que sufras toda la vida? ¿Es como de novela eso? Desgraciadamente es de la vida real. Sí, las novelas se inspiran. Entonces, aquí la situación es uno. Si nosotros nos percatamos de esto, esto es una mentira. Esto es una falsedad ante la autoridad y eso merece cárcel. Le doy vista al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que investigar eso y en un momento dado se procesa a quien mintió. Dirían en algo familiar, ¿se le volteó la tortilla a la señora? Pero por supuesto. ¿Y ella siguió un abogado o es su coraje? No pueden obligar a nadie a decir nada. Porque fíjate, cuando llega una persona y ante la falsedad de autoridad es que lo instigo. No, 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 no. Hay delitos en que sí te pueden instigar, hay delitos en los que no te pueden instigar. No te pueden obligar a ir a decir algo ante la autoridad. Si tú vas y lo dices, sabes el riesgo que estás corriendo. Porque te dicen de antemano, cuando tú vas a denunciar, te dicen, si esto es mentira, te voy a perseguir a ti. Y a ti, si tú estás denunciando a alguien por un delito grave, entonces la que no va a alcanzar libertad eres tú en el sistema tradicional. Porque ya ahora cambia todo, cambian las reglas. A ver, entonces, déjame hacer una conclusión de esto. Una madre que tiene una separación con un marido, las razones son X. En matrimonio las broncas son de ellos, se van a separar, no hay de otra. Pero la parte de los dos, en este caso la mamá, que envenena a los hijos menores de edad diciéndoles que el papá es, que el papá dijo, que el papá, porque además escuchas a los niños y el vocabulario ocupan palabras donde, este enano desde cuando habla con ese vocabulario tan propio, que te das cuenta de eso, ahí hoy con estos cambios, la madre se puede cambiar, te puedes mandar a la ministra de público y la mamá está mintiendo. Si dice mentiras, claro que sí. Y está haciendo que los niños mientan en ello. Porque he tenido otros casos, haz de cuenta, que el señor se enojó con la mamá, tenía dos familias, entonces se enoja con su esposa y lo que hace es que va y la denuncia de robo, del robo del coche que era de la casa. Y ella logra demostrar que él le había dejado el coche en medio de un pleito, con tal de que el divorcio, mil cosas, él fue a dar a la cárcel por falsedad. Claro. Y estuvo durante el tiempo de la prisión preventiva. Insisto, con el sistema, eso de la prisión preventiva cambia. Tendríamos que hablar de ejemplos que ya se adquieran a partir de la entrada en reforma. El 16 entrado. Nosotros, Distrito Federal, entramos en pleno el 16. Pero mira, por eso me encantan tus programas. Porque tú decías, ¿cómo podemos llegar a la gente o cómo les podemos explicar cómo poner límites a los hijos, cómo poner quién enseña? Tú. Enseñas tú, permitiéndonos hablar. Esto no se debe de mentir. No se debe de mentir ante la autoridad porque no está bien. Es que nos han enseñado una cosa, Rocío, a la gente que roban en la calle. Yo he visto las actas y alguien corrió el rumor un día de que si en tu cartera traes 30 pesos, tu reloj cuesta 100 pesos, el Ministerio Público no te va a hacer caso. Entonces, ¿qué tiende a decir la gente? Traía un Rolex y cargo los 180 mil pesos en la cartera que siempre llevo. Y inventamos. Inventamos para llamar la atención de la autoridad. Otra. Como dice mi amigo Jorge Carralda, no se deje. Y agradezco a la maestra María de Rocío Morales Hernández, juez exagésimo primero de lo penal de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Te vuelvo a invitar, porque este tema va para grande. Vamos a entrar a un tema de las víctimas, las familias que son víctimas. Platicaba con algunas personas sobre una mujer que es violentada en su casa. Cuando los hijos lo ven, por alguna extraña razón, piensa que así es la vida. No, no es por alguna extraña razón, es porque así los educan y naturalizan el asunto. Pero por una razón que no es natural, ah, pues así es la cosa. Alda Facio habla mucho de eso, es una... Ella es feminista. Fíjate que feminista como que no les gusta el término porque se van con las radicales. No todas las feministas son radicales. Y entonces lo que ella dice es, se llega a naturalizar, se llega a aceptar como bueno, porque lo vi en mi casa, porque así eran mis abuelos. Exacto. Y ¿sabes por qué muchas mujeres envenenan la mente de sus hijos? Porque no tienen alternativa, porque se sienten frustradas, se sienten angustiadas, no tienen manera de lograr algo y no saben cómo o a quién acudir. Porque ahorita ya hay a quién acudir. Y suman a los hijos a este... Y las meten al mismo yugo que vive ella. Porque además ellas se sienten así. Ellas están convencidas de que lo que... Porque además lo sienten. Entonces, si tú externas... O sea, si me pegan es que me lo merezco. No, y además... Por ponerlo en relación física. Esa es una. Pero cuando tú me dices, es que envenenan a los papás, al niño, para que no quieran al papá, ellos le dicen al niño lo que sienten, lo que viven. No están mintiendo, están dando su realidad. Y es un poquito lo que hablábamos, son problemas de educación. Pero ¿dónde vamos a tener...? En el CAVI hay terapias. Pero no hay terapias suficientes. Y además, si no lo descubrimos, si no lo vemos desde esta perspectiva y nada más decimos, la mamá envenena al niño, esa es una realidad, es una realidad objetiva. Ahora vete a ver por qué. Si es una mujer frustrada, una mujer angustiada, una mujer que no sabe qué hacer, va a externar sus sentimientos. A ver, Rocío, ya se nos acabó el tiempo contigo, es un problema el tiempo, voy a tener que volverte a invitar. Ahí estamos con ella. Pero te voy a hacer una propuesta. ¿Cómo sabe una mujer que es víctima de violencia? Que no lo sabe, pero ¿cuál sería uno de los síntomas? Porque pasas unos tips a ellas. ¿Cómo saben que son violentadas? O hombres también pueden ser, o hombres pueden ser. ¿Cuál es un síntoma? No lo saben, ellos piensan que ha sido la vida normal. Ese es el problema número uno para evitar la violencia, lo primero es detectarla. ¿Cómo la detectas? Hay situaciones para la comida, o sea, tú no tienes por qué estar sometida para nada. Eso de que la comida tiene que estar a las dos y si no te gritan. Y es tu culpa porque tú ya sabes que está a las dos. No, no tienen por qué gritarte. El maltrato, tratar mal a una persona, nunca está justificado. Un pleito entre un matrimonio, marido y mujer, se pelean. ¿Es violencia o es un agarrón del día? Porque pueden existir agarrón. Es un agarrón del día. Pero no llega la violencia. Es que viene una gran diferencia y era lo que te decía yo. Un hecho violento se da entre todos. O sea, yo siempre que doy el tema, antes lo daba en clase, decía que levante la mano quien no se ha peleado con su papá, con su mamá, con su hermano, con su novia. Todos hemos tenido problemas, por Dios santo. La diferencia es cómo solucionas esos problemas. Si tú lo que quieres es tener la hegemonía, quiere decir mandar dentro de un hogar, ser el jefe, que todos te respeten, pero en vez de ganarte el respeto, con buen ejemplo, con decisiones prudentes, lo haces a través de la violencia, humillando, denigrando, golpeando, gritando, amenazando, quitando el dinero, restringiendo el dinero, restringiendo las salidas, encerrando, eso es violencia. Cuando se convierte en una forma de vida, eso es violencia familiar. Cuando es tan repetidos, que se dan en un círculo, que es el que te comentaba. Ay, no sé. El tiempo no es suficiente contigo. Por lo tanto. Muchas gracias por invitarnos. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Encantado. Y te ha sido mucho éxito. ¿A dónde vamos? Mérida. ¿Vamos hasta Mérida? Saludos a la gente de Mérida. Vamos con esto. Los vecinos de la colonia Granjas de Canacín están hartos de que este terreno baldío sea utilizado como tiradero de basura. Este terreno siempre ha estado baldío, nunca le han dado mantenimiento, el ayuntamiento no se interesa en ello, nos perjudica la basura, vienen vecinos de otras calles a tirar su basura de este lado. El olor, la suciedad y el ambiente que genera son solo algunos de los problemas que este terreno les trae a los vecinos. Este terreno colina con casas de allá atrás, y hay pasillos donde ha habido asaltos, agentes que pasan por esta noche. A pesar de que le han pedido apoyo al ayuntamiento, hasta el momento no han recibido una respuesta. Pues ellos me dicen, ah, está bien, ahí lo vemos. Pero desafortunadamente, como no me he llevado un documento para justificar que he estado yendo varias veces, pues no hay ese apoyo que necesitáramos. Pero tampoco se hace cargo el ayuntamiento de darle mantenimiento a esto, o que nos haga un parque o algo así por el estilo, porque por acá no hay ningún parque, tenemos que cruzar el periférico para que los niños vayan al parque o ir a otras colonias. Esta situación es insoportable para estos ciudadanos, por lo que piden el apoyo de las autoridades y la sociedad para que no utilicen este terreno como tiradero de basura. A quien corresponda, Sergio Camacho. Las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Pero, mi, 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 gracias. Prometido para la gente, sí, volvemos a invitar a la juez. Muy bien. Volvemos a hacerlo con ella. La Morales, no, son sus preguntas las que voy realizando yo, muchas de estas preguntas, las voy realizando directamente de aquí, del Twitter. Y es el tema como lo van manejando ustedes. ¿De quién es el negocio de los conos azules del Distrito Federal? Los compraron, estorban todo. ¿De quién es el negocio? No lo había pensado. ¿De quién es el negocio? Porque si ahora hay un chorro de conos azules, ¿verdad? Por todos lados, con los que dividen, cierran. Antes era una moto, pero ahora ya ha cambiado. Hecho. ¿A dónde vamos, señor? ¿Hecho en México? ¿Sí? ¿Tendremos tiempo de eso? ¡Hecho en México! ¡Ay, casi! ¿Para qué apuestas lo que lo vas a cumplir? ¡Casi! Pero además, empezando el programa, metamos de una lana. Ahí está. Mira. ¡Ay, Dios! ¡Qué gasto! De veras. Para la gente que no lo sabe, Carla apostó que llegaba aquí al plato en lo que me dicen, he hecho en México, todo lo que llamamos nosotros la presentación. o una cortinilla. Pero ya contaron lo que dura la cortinilla. ¿Pero para qué apuestas si no vas a poder con ello? ¡Vámonos! Ahí está. Luego, vamos al hecho de México, ¿no? Vamos al hecho de México. En la porcelana, Betty solo buscaba un pasatiempo. pronto se percató pronto se percató que su técnica era buena y podía hacer más. Es una forma que, como te diré, que tienes como para desarrollarte, para ver la naturaleza, los colores, una mañana maravillosa. Sin duda, un oficio que requiere de mucha observación. En el 2013 empecé a darme cuenta y a observar las pinturas a la acuarela, fuera todo lo de porcelana. Entonces, también, me encantó. Yo le tenía un poquito de temor porque el papel es muy delicado, pues manchas y se mancha, ¿no? Te queda ahí, en cambio, la porcelana era otra cosa. Con el paso del tiempo llegó la experiencia y es así como Betty decidió compartir sus conocimientos con todo el público. En porcelana tienes que cuidar luz. Luz y la sombra ya es el segundo plano si tú quieres. Y afortunadamente, en papel, respeto la luz y ya descubrí que eso es muy importante. Su trabajo principal es en porcelana, a diferencia de la cerámica, ya que esta es más resistente y debido a la técnica pictórica, tiene que ser sometida a temperaturas muy altas en hornos cerámicos. La porcelana no te puede sacar plomo. Puedes pintar en cerámica también, pero la cerámica corre un poquito el riesgo que te salga plomo. Aún así, los pigmentos pueden ser utilizados con vidrio y cerámica a temperaturas más bajas. Para trabajar la porcelana se requiere de pinceles muy finos para evitar el brochazo. Se tiene que manejar muy suavemente, entonces básicamente tus pinceles, tus pigmentos y los medios son los que cambian la técnica. Además de someter la pieza al horno cerámico para fijar el diseño realizado. En este tiempo que ya es nuestra última etapa de la vida, por decirlo así, tenemos que estar ocupados, entonces se te quita el estrés, te olvidas de todo. hecho en México, Carla Sandoval. Y fíjese, jefe, es que el otro día me llegó un galancín con un regalo y me dijo, era porcelana pintada a mano. Empecé a investigar, no, no era Iván, empecé a investigar y resulta que la señora Betty ya no da clases, estuvo dando clases durante 30 años, pero ahora se dedica solamente a hacer los regalos. En porcelana, cerámica o vidrio pintado totalmente a mano. A mí se me hizo un detallazo, yo creo que es algo muy original para regalar. O sea, al galán, en lugar de ponerle atención, te pusiste a revisar el hecho en México. Sí. Fue lo primero que pregunté. Fue lo primero que pregunté y esto es hecho en México y me dice sí. Y lo que están viendo en pantalla, se preguntarán, ¿qué es? Fue precisamente uno de los regalos que me llegaron a mí. Es para colgar la bolsa cuando vamos todas las mujeres. ¿La cuelgas en la oreja o cómo? ¿Mande? No, 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 mire. La cuelgas en la bolsa. Lo colocamos aquí, ahí está y después colocamos la bolsita Tu bolsa no es muy elegante, ¿qué digamos? Ahí está. ¿No se cae? No, no se cae. Oye, confieso que este chinistreto lo había visto ya en varios restaurantes, las señoras lo tienen ahí para que no le roben la bolsa. Así es. ¡Guau, está padrísimo! Y es este, el regalo que tenemos para el público el día de hoy, que también les comento que puede ser personalizado, entonces es un regalo muy original. ¿Cómo lo vamos a dar? Pues a través de las redes sociales. Ya se saben el hashtag. ¿Todo los alumnos? No, ¿sabes qué? Voy a empezar con sus hashtags. Estoy preparado para ello. Vete a la pantalla. Ahí está. ¡Magia! Mándalo a mi Twitter, se lo queda a usted. ¡Vámonos, suíchalo! Gracias. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Ahí está. Arroba Jorge Garralda. Arroba Jorge Garralda.